Senadores del Partido Verde y la Gobernación de Nariño analizaron en pasto la propuesta anticorrupción que recorre el país. Para la senadora Claudia López, la iniciativa avanza con resultados altamente positivos. Y es un gran orgullo también estar aquí presentando la estrategia de gobierno abierto de Nariño. La Gobernación de Nariño es un ejemplo de gobierno abierto. Hace apenas unas semanas estábamos con Camilo Romero en Bogotá, con el Ministerio de las TICs, convenciendo a la Procuraduría de que vuelva al esquema y los índices de gobierno abierto de Nariño estándar nacional para todas las alcaldías y gobernaciones del país. De manera que con esto estamos dando un doble ejemplo. Cuando nos ponen a hacer control político lo hacemos con rigor y juciosos. Y cuando nos ponen a gobernar lo hacemos con rigor y transparencia. El gobernador de Nariño dijo que es el primer evento sobre la política de nuevo gobierno con la herramienta denominada Gana Control. Este es apenas el primer evento de lo que hemos llamado Ideas de un Nuevo Gobierno. Todo esto para que quede claro que desde la gobernación de Nariño estamos listos a aportar al país y que los invitados repliquen esto que se está haciendo en Nariño. Hoy hemos lanzado nuestra herramienta de Gana Control. Es una herramienta ni más ni menos para controlar el gobierno departamental, el presupuesto del gobierno departamental, para que la gente sepa cuánto presupuesto tiene cada dependencia, cuánto en total la gobernación, en qué programas y proyectos se van a invertir los recursos y quiénes son los contratistas. Así es que para nosotros esto es efectivo control que nosotros estamos haciendo de los recursos públicos. Esta es una demostración de que no solo hablamos de la lucha contra la corrupción, sino que la hacemos efectivamente en el territorio. Para Antonio Navarro es importante que los manejos administrativos cambien, que generen tranquilidad y transparencia con beneficio hacia la ciudadanía. El diseño de todo este gobierno abierto que ha hecho la gobernación de Nariño es muy bien pensado, muy bien hecho. Yo estoy en temas de control de lo que está pasando en la contratación en el país. Veo con claridad en esto una herramienta muy poderosa para que el ciudadano que paga impuestos pueda controlar si sus impuestos están siendo bien usados, si pueda entonces evitar que se pierdan los beneficuetos de la construcción. Muy buen instrumento y creo que hay que generalizarlo en todos los gobiernos de Colombia. El programa Gana Control permite a los ciudadanos seguir de cerca los recursos que llegan a las dependencias de la gobernación de Nariño, las inversiones y contrataciones de manera permanente.